¡No quiero morir! ¡Detente! ¡Rik! ¡Rikimaru! ¿Y tú te consideras ninja? ¡Tus crímenes son imperdonables! ¡Tú debes ser Rikimaru! ¡El joven que ha estado tan ocupado! ¡Interfiriendo en mi gran obra! ¿Gran obra? ¿Destruir a los ninjas? ¡Yo soy la salvadora de los ninjas! ¡Soy Kagami! ¡Líder del amanecer ardiente! ¿Qué clase de salvador mata a gente inocente? El camino que siga no es importante. ¡Tan solo mi éxito! ¿Y tú impides ese éxito, pequeño Rikimaru? Primero en la aldea de la montaña. Y después en mi puerto secreto. ¡Macia vaya! Si estás enfadada conmigo, ¿por qué atacas esta aldea? No estoy enfadada. ¡En absoluto! He dominado mis pasiones. Puedo ser desinteresada en la vida de mi sueño. No, hice esto para dar una lección. Hazme frente y verás como la gente que quieres. ¡Sufre! Mi maestro, mi señor, me alegro de veros a salvo. Rikimaru, yo protegeré al señor Goda. Tú debes salvar a los aldeanos. Sí, maestro. ¡Sufre! La aldea ninja es atacada. El amanecer al ardiente está atacando a tu aldea natal. No mates a tus paisanos por error. No tengas piedad. Debes eliminar a todos los atacantes. Muy buenas a todos, amigos y amigas. ¿Cómo están de hoy? Espero que muy bien. Nos encontramos una vez más en esta gran aventura Tenchu 2. Nos encontramos con el bueno de Rikimaru, quien, bueno, vuelve a su aldea, que está siendo atacada. Y, bueno, tenemos que encargarnos de todos los ocupantes. Vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy. Y, bueno, espero que estén muy bien, disfrutando mucho de esta genial entrega. Vení por aquí. Ahí está. Dame tu ítem, por favor. Es todo lo que quiero. Sus ítems. Mate rápido porque este puede llegar a ver al cadáver del techo. Cositas ricas. Ven, ven, ven. Así me gusta. Bueno, para hacer esta misión con un rango gran maestro tenemos que hacerla así que no voy a matar a todo mundo, ¿no? Bueno, de hecho, la misión es matar a todo mundo. Pero si te vieron a ver, ya fuiste. Antenamente la hice. Pero me vieron sin que me viera a cuándorla. Le sé que la he dicho bien, pero no. En el momento me vieron. En el momento hubo una eliminación que hice muy, muy injusta y puede que me hayan visto en ese momento. Que encontrar con una vista. Eso, bueno. Hay muchos que no nos dan ítem. El ítem secreto lo mostraré donde está, pero no lo... No lo puedo mostrar exactamente. No hay que matar a los nuestros. O sea, el que pasé recién al lado era nuestro. Uno de los verdes. Mucho cuidado en con eso. Vamos a venir por aquí. Ahora donde está, sé que hay una kunichi por acá. Vamos a esperar a que venga. Vamos a acerque un poco, a menos que la tenga a la vista. Ahí está. Vamos a ver a si donde sale ahora y en base de eso actuaremos. Creo que hizo ruido en el agua, por eso no está en toda la alerta, ¿no? Me encantaba romper un bombón. Bueno, aquí tenemos un par de amigos más. Aquí está el Wolverine este con las garras. Es una escritoria bastante fea, pero a la su vez me gusta el diseño como está hecho. Parece feo, pero... tiene un buen diseño de Malone, me refiero. No ando bien. Ahí está. Vamos a trabajar para el camino. Ahí tenemos un arquero. Pero no llega hasta aquí, así que... Ahí es nuestra presa. Casi me caigo. Vamos por el puente. Bueno, me gusta ir por el agua. Le aparecemos sin la cara. No he visto nada. A ver, está buena parte que tienen como cierta invisibilidad cuando se hace el gancho porque se hacen cosas muy feas a veces sin querer por cómo funciona el juego y tal. Y bueno, entonces... No, no tenía que darse la vuelta. Y si no, cuando esté así me levanto aquí. No, no. No, no. No tenía que darse la vuelta, ¿no? Ahora sí. En ese momento. Bien. No intenté hacer la misión con él porque estaba muy, muy alerta. Yo preferí una... una muerte rápida. Ah, por acá es cierto, hay una Kunichi. Ahí está. Tiene buena vista la maldita. Ja, ja, ja. Bien. Creo que por acá ya está todo limpio. Y aquí está el ítem que encontrarás en el nivel que es una mina. Justamente aquí. Os traeré un fragmento de video para que lo vean. Bien. Estas son minas. Bien. Por aquí. Hay un inocente. Ese. Ahora buen hombre. Y bueno, ya recorrimos creo que todo. ¿De dónde nos quedó una? Pero bueno, lo siento que nos quedaron por más. A ver, a ver. Por la única vista que tiene, ¿no? No tengo muchas opciones para pasar. Está rodeada por agua. También podría hacer un ítem y matarla, pero bueno. Así que era lo último ya, pero bueno, falta una más. Pues listo. Y creo que sé dónde es. Vamos. Vamos a tomar forma rápida. También porque vean el ítem ese que está bastante bueno. ¡Maestro! Tazumaru, has traicionado a tu clan y a tu familia. Morirás. Casi voy a contratar. Casi voy a contratar. Estoy ahí. Combate rápido ha sido ¿Qué te pasa? ¡Hazlo! No, no puedo Nunca comiences una pelea que no puedas terminar, chico ¡Tú! Seiyu, nos vamos Sí No vais a ningún lado Tu ira te traiciona No puedes vencerme si no puedes vencer tus sentimientos No has matado a Seiyu De modo que te perdonaré Escucha atentamente, Rikimaro Está amaneciendo un nuevo día Vence tus emociones Alcanza el desinterés Y dejaremos que te unas a nosotros Y perfecto, de esta manera tenemos El rango Gran Maestro Tenemos 15 eliminaciones sigilosas Nos hemos sido listos Haciendo el total de 600 puntos Acá si te ven ya fuiste con el rango Gran Maestro Te dan Nisho Maestro como mucho Porque te resta 30 puntos por ser visto Así que mucho cuidado con eso Si quieren el rango Gran Maestro No es muy complicada esta misión, es cortita Pero bueno, hay que hacerla muy muy bien Y bueno, espero que hayas disfrutado la vuelta de Rikimaro Su aldea, aunque no fue en las mejores condiciones Les mando un gran saludo a todos Muchas gracias por estar ahí Hasta otra Cuídense